Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descabrizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo. Yo recuerdo, yo recuerdo. Tú me prometiste pasar junto a las parrandas, ¿no? No puedo, jovellanos. Tengo que hacer. Iris, hoy es día sagrado. ¿Quién hace otra cosa en este pueblo que no sea divertirse? Dime. Iris, por favor. Piensa que podemos pasar el resto de la noche juntos. No estoy para fiestas. Mi mamá fue una de las despalilladoras que despidieron en la tabaquería. Mira, el senador Escobedo compró una flotilla de camiones para tirar caña en la zafra. Él me prometió una plaza de chofer. Incluso puedo trabajar hasta como mecánico. Yo no creo en promesas de nadie, jovellano. Para mi familia la vida no es cosa prometedora. Iris. 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 Yo no te dije a ti que eso era demasiado para ti. A usted le faltó un largo trecho todavía para vestirse como le dé la gana. Es elegantísimo, mi hijo. Nani, Nani, ¿tú crees que yo me puedo aparecer así al parque? ¿Tú sabes lo que vas a hacer de mi vida? Oye, es que tú te ríes, chico. Nosotros no vivimos con el vecindario. Si ellos quieren vestir a sus hijos como unos mamarrachos, es un problema de ellos. ¿Mamarrachos? ¿Aquí mamarrachos soy yo? Pero si te ves elegantísimo, si hasta parece un... ¿Un qué? ¿Un qué? Un marquesito. O sea, ni de verdad que yo así no me puedo parecer a las parrandas. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a ir a las parrandas? A ese infierno de pólvora. ¿Ah, no? Ah, pues entonces yo de aquí no voy a salir. Mira, es más, yo no me voy a sentar a comer. Usted va a hacer lo que yo le diga. Porque te voy a dar una mano de palo si no vas a comer. Lo dejo jugando, mamá. ¿Y tú? ¿Te ves? Muy bien. Yo de aquí no voy a salir. Yo de aquí no salgo. Porque Nani te mata. Te mata. Bueno, porque me mate. Pero yo de aquí no salgo. Hay guardia los caminos, los altos del Salsal y Pitajones. En denuncia conoce muy bien los caminos por donde se mueven ustedes. ¿Y qué hacemos ahora? El campamento de Pitajones ya es una trampa. Y el acto del Salsal y cuanto camino conoce ese desgraciado. ¿O es que no te has dado cuenta por donde se mueve la avioneta? Estamos relatados. Hay camino por allá. Está firme, caballerón. Parallas y de ricos que ni los chivos se suben a comer hierba. Si enderezamos por ahí, las bestias se pueden despeñar y nosotros también. Pero no la voluntad, caballerón. Usted es una persona muy buena, Beatriz. No sé agradecerle todo lo que hizo por mí. Por eso es que vine a despedirme. ¿Y qué tú vas a hacer en la capital? No sé. Lo que parezca. Cualquier cosa. Manejadora, limpia piso. Lo que sea. Y honrada. Te voy a dar un consejo. Nunca aceptes trabajar en un bar. Tú sabes quiénes trabajan en los bares. Tienes tres cosas en contra. Eres una muchacha bonita. Decente. Pero eres del campo, mija. ¿Es verdad que te vas para la capital? Darío, voy para la sala. Espérate, Nana. Sofía, vamos a arreglar la mesa. Sí. Me voy para la capital. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Cualquier cosa que mandes es algo. A lo mejor regreso algún día y... Y te encuentro hecho un abrazo. Con familia. Ayudando a tu papá. Eres inteligente. Y la vida tiene para ti muchas cosas bellas. Estoy segura. Aquí cobra para halcón. Aquí cobra para halcón. Dame el comprendido. Cambio. Aquí halcón para cobra. Aquí halcón para cobra. Te escucho fuerte y claro. Dame tu posición. Cambio. Estoy en cedro viejo, halcón. Cambio. Cambio. Dame tu posición. Dime si estás cerca del alto de Florencia, halcón. Exacto, exacto. Son ciertas las informaciones, cobra. Mañana nos movemos en dirección a pitajones por los firmes del zarzal. Dirección pitajones con patrullas y emboscadas en Camalotes y zarzal. Dame el comprendido, cobra. Comprendido, halcón. Comprendido. Dirección Camalote y Magüey. Beatriz, que esto no es un almacén mayorista. Es la familia. Hay que masajarla debidamente. Dani, abre otra botella de vino. ¡Ni una botella de vino más! Beatriz, que no voy a perder en este jueguito todo lo que gané en la guerra. Laureano, por favor. No me hagas pasar pena con tus ridiculeces. Soy el alcalde de los bienes de la familia. Alcalde, alcalde. ¡El guardián, hostia! Se acabó el pan de manteca, se acabó el queso. Se acabaron los embutidos. Si quieren escancear vino fino, mira, que lo traigan de la rioja. Laureano. ¡Se acabó ya! Ahí están los saltos de Florencia. Y allí las he emboscado. Mira los guardias. Los tienen cercados y los van a cazar como animales. Ni ellos pueden romper el cerco, ni nosotros podemos llegar a ellos. Ah, se pierde comprobar, compadre. Usted quédese aquí con la carga. Que yo alguna brecha he de encontrar. Cuídese de la patrulla, compadre. Cuídese. Tío en el monte. Como si no hubiera más mundo que este. Como si no fuéramos gente con familia. Y todo por culpa de unos cuantos revoltosos que no acabamos de coger por el cuello. Si a mí me dejan, a puro golpe le saco la información a los guajiros de todos estos contornos. Total. Unos guajiros más, unos guajiros menos. Teniente. ¿Y tú qué quieres? Vea que la cosa no está muy buena. Quiero su consentimiento para bajar. Aquí ya no pintamos nada. Yo soy un hombre de paz y de su casa, teniente. Y ese apuro, ¿los puede coger la noche por el camino? Cualquiera sabe con esa gente. Son muy socarrones. Bueno, para avanzar, es mejor la noche. Pero para llegar hasta Pitajones, es necesario ir de día. Y yo para allá no conozco, teniente. Podríamos de traviarlo. Y te mato como un perro. ¿Qué te parece? De su consentimiento para bajar, teniente. Mañana será otro día. Vamos a ver cómo amanezco. Esas personas que están allí son mi familia. Ella es mi prima. Y él, su esposo, es el Marqués de Calastro. El Marqués de Calastro. El Marqués del Camastro. Laureano, por favor. El Marqués del Camastro, no del Calastro. Vaya noble que le gusta lamer los platos. Te voy a pedir un favor. La familia está reunida. Si esa es la aristocracia. Yo soy Robespierre, defendiéndome a la cena del Calastro. Digo, del Camastro. Arroz, frijoles. Beatriz, que quede carne para mañana. Si tú quieres, yo le digo el menú a la partida de pestíferos esos que están ahí. El Marqués del Camastro. Comenzaron las parrandas con su esplendor y animación. Era la noche que los astros dejaban de iluminar a los consagrinos. Tal parecía que los objetos celestes se elevaran desde nuestro parque hacia el firmamento para retornar al mismo sitio con el impresionante colorido de lo que a mí se me antojaba, como el apocalipsis que anunciaban ciertos profetas poblerinos. Era el grito popular acumulado en las entrañas de un tranquilo, amodorrado pueblo a lo largo de un año. La puna de dos barrios que desplegaban su imaginación en carrozas y artificios de fuego para demostrar su primacía municipal. Pero tanto a Darío como a mí, el trepitar de otra parranda comenzaba a estremecernos los sitios más recónditos de nuestra sangre. Esa bruta sí debe ser la sierra. ¿Qué va? Esta parranda es con otro tipo de gente. Y la pópula no es igual. ¡Vaya pueblo al que has venido a parar! Son sus fiestas, Guillermo. La costumbre. Su tradición. Es como la magia. No es para entender mucho. ¿Se disfruta o no? Estoy loco por salir volando como uno de esos voladores. ¿Para dónde? ¿Y a buscar qué? Por ahí. Donde me pueda ser hombre tranquilamente. Que no tenga ni que estudiar matemáticas, ni física, ni la química esa. Claro. Que no tenga que ponerme los pantalucitos. Pues mi abuela me contaba que los fundadores de consagración llamaban a misa tocándose en cerro, tirando voladores. Ay, mire usted lo que ha parado todo. Claro, nosotros participamos. Sí, sí, siempre participamos, pero a distancia. Porque es que a mí me parece muy peligroso, ¿no? Sobre todo para los muchachos, tirando esos petardos y esas cosas. Para cualquier parte, para la misma Sierra Maestra, el problema no es tumbar al gobierno, a pues vale la pena. Tú sabes lo que tú estás diciendo, ¿eh? Otra vez tienes cabeza atragantada de esas revistas y periódicos. Vea, Beatriz, deja que vayan a las parrandas. Tarde y temprano lo harán. Es su pueblo. Son consagrinos. No, ellos nacieron en Punta Salina y yo los crío de otra forma. Algún día tendrán que hacerlo, Beatriz. Nadie puede vivir de espaldas a lo que ocurre. Vale, a las parrandas. Y esto se agradece al tío Filiberto, y por qué no le regalaste 100 pesos a cada uno. Porque eso a veces sobra. No hay exageras, Beatriz. No hay exageras, ¿eh? Ahí abre el lego, maestro. Empieza a descansar un rato. Pensando en la familia. Eso fue en la primera hora. Ahora estoy concentrado en otra cosa. Pensar que allá abajo hay gente durmiendo con colchón de muelle, ¿eh? Ventilador. A la limpia. A otros les toca el relevo. A nosotros. Y hay que aprovecharlo. Porque puede que pronto se nos acabe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! Quieren obligarnos a que tomemos el camino que me convenga a ellos ¿Ves las bengalas? Indican las supuestas posiciones del enemigo Y se supone también que nosotros atravesemos el cerco Por los lugares donde no están esas señales Pero donde yo estoy seguro Que también hay mojadas Es inteligente el oficial que está al frente de esta operación Seguimos dentro de una hora Mire, si usted quiere, descanse aquí mismo Yo le aviso dentro de una hora No, no Que descanse la gente Estoy loco por saber Lo que me ofrecen esas bengalas Te advierto Ese comentario El que me hiciste No debes hacerlo con nadie, Rolly Tú me estás oyendo Con nadie Siquiera con la gente de confianza Eso es peligroso Muy peligroso Tú sabes lo que tú dijiste Ya, compadre Ya está dicho Es Es lo que pensé Lo que se me ocurrió Soy tu hermano mayor Y estoy en el deber Unos pocos meses Te hace tan mayor Si papá se entera de que No Si Nani se entera de que Tú nada más tienes la idea de Tú no te hubieras ido Eso es asunto mío Sí, claro Claro Porque eres el mayor Pero no van lejos los delantes Y los de atrás corren bien Vamos para la casa Ay, madre Deja que Nani se entere Estudiaba magisterio Y trabajaba de mensajero En una oficina Fue entonces que Comencé mis actividades Como dirigente estudiantil Trabajé en algunas escuelas privadas Y rurales Incluso hice suplencia Como profesor de historia de Cuba En planteles secundarios Y de ahí Ingresé a la universidad Quería No, incluso quiero Quiero ser doctor en pedagogía Dice amigos Amigos que no estaban de acuerdo Con el orden de cosas En el país Yo nunca he buscado Los problemas Marcelo, ¿sabes? Son los problemas Los que me buscan a mí Tuve que aplazar un sueño Para lograr otro Eño Nadie puede venir En vuelta a esa zona Si es de los que viene Anda en trato con el enemigo Y si es de los que va Nada tiene que ir a buscar Donde es monte cerrado Y hay orden de evacuación Si no te responde la clave Dispárale sin pedir el alto Mátalo Ese es un bandido No tiene por qué Están metido en esos montes Este dolor de las piernas Se lo debo a un golpe Que me dieron en una manifestación Contra el aumento del pasaje Es que no me gustan las injusticias Marcelo No me gustan los tiranos Después me enrolé En una expedición a Santo Domingo Pero no resultó Y fui uno de los estudiantes En la universidad Que se quedó esperando Por las armas Que el presidente de la república Nos ofreció Para luchar precisamente Contra esa gentuza Entonces Empecé a buscar caminos Pero todos me conducían a Roma Y yo no quería que Roma Fuera mi destino Así que empecé a hacer lo mío La lucha se recrudeció Que abandoné a los electoristas Me fui al exito He visto crecer a mis hijos Por las fotos que me enviaban A Guatemala A los Estados Unidos A México Allí Allí me encontré Con un antiguo amigo De la universidad No me enseñó un camino Sino que me ofreció Montarme en un yate Y un fusil Para hacer Lo que había que hacer Y aquí estoy Marcelo Desvelado Medio rengo Y con el mismo miedo Que todos ustedes Pero En un camino Que no me conduce a Roma Sino a La Habana Allí tú Arriba andando La vanguardia tiene que salir Vamos Todos los cohetes del país Explotan en consagración ¿Por qué tú caminas así? Ah Estoy cansado ¿Y papá? ¿Puedes pedir a la visita? Oye ven acá Ven acá Venga acá Párate aquí Párate aquí Déjame verte ¿Qué te digo a ti? Espérate Nani Espérate Déjame explicarte No fue culpa de él Yo estuve junto a él Todo el tiempo Lo único que se le ocurrió Fue con un volador Eso es mentira Chicos Si él esa ropa No se la querría poner No, no, no Yo Yo te digo que no No es para matarlo Chico Te voy a matar Rolly No, no, no Vas a explicarte Vas a explicarte Vas a explicarte Tú no dices Que las personas Hablamos Se entienden Sí, pero yo no te voy A entender Hoy no te voy A entender Nani No fue su culpa La verdad que no fue su culpa Te voy La verdad que no fue su culpa De la verdad que no tengan Tú no te voy A entender Black Te voy totale Todale Pues Otал J wind ¡Gracias! ¡Gracias!